Muy buenas tardes, agradecemos la presencia de todos aquí. Nos encontramos reunidos en el Salón de la Puntanidad para dar continuidad con la firma de adendas específicas para el desarrollo sostenible municipal. Las 34 adendas que se firman en esta oportunidad implican una inversión en obra pública de 1.634.482.424 pesos con 5 centavos, continuando de este modo con la ejecución de las políticas de reactivación económica, generando puestos de trabajo genuinos para los habitantes de nuestra provincia. Comenzamos con las respectivas firmas. Invitamos al Intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera. Buenas tardes. Señoras, señores, qué linda reunión. Es como cumplir la palabra, buscar lo mejor para nuestro pueblo y pensar en la realidad, cómo transformarla, cómo mejorar la calidad de vida. El momento en que el tema de agenda de la provincia es el caso Guadalupe, que estamos todos los días trabajando, y la pandemia y la reconstrucción post-pandemia o a medida que vamos con la esperanza de la vacuna, avanzando. El 22 de marzo pasado, nos reunimos acá, estábamos todos los intendentes, y tomamos una decisión o hicimos una oferta de coparticipar los dineros que había cobrado la provincia a través de los bonos que había cobrado la provincia por la deuda que tiene la Nación con San Luis. En esto, un enorme reconocimiento al presidente de la Nación, que cumplió su palabra y comenzó a pagar la deuda que tiene con San Luis. Son dos juicios terminados. Nos quedan 14 más que están en la Corte. Bueno, pero ya, y ahí nos comprometimos, le ofrecimos a los intendentes que hacer la coparticipable a estos bonos y duplicarlos con ATN de la provincia, también dicho ATP. Con ATP, el doble de lo que correspondería a cada, y hacerlo realidad ahora, no esperar que se realicen los bonos o algún día. No, ahora, ahora, ahora. Y le pedimos a los intendentes que buscáramos algo razonable, que fuera, que diera trabajo, que fuera una necesidad, que generara esperanza, expectativa. Fundamentalmente, pensando que gobernar es crear fuentes de trabajo. Qué maravilloso cómo trabajaron todos los intendentes, todos, todos, todos. Porque acá estamos, un número de 34, 32. Hace unos días firmaron 13, y los que quedan por firmar, lo vamos a hacer el jueves que viene, el martes que viene, el jueves que viene, hasta concluirlo, que serán 14, 15 días, vamos a tener todos los municipios con el mismo o parecido acuerdo que hemos firmado hoy. Esto lo anunciamos en la legislatura. Como una posibilidad, siempre y cuando ustedes aceptaron. Bueno, aceptaron, trabajaron. Tengo que agradecerles las pilas que les pusieron. Cada uno de ustedes hizo los equipos, porque en muchos casos trabajaron con equipos de asesores o especialistas, o los que ustedes designaron. Y el equipo de la provincia, con la jefatura de gabinete al frente, y los ministerios, trabajando todos los ministerios, porque todos, de alguna manera, están involucrados, Secretaría General, Obras Públicas, todos los ministerios. Y llegamos a hoy, que estamos firmando, es cumplir la palabra empeñada, es ahora empezar a trabajar ya en cada uno con los planes, proyectos, que tendrán que, en algunos casos son licitación, las licitaciones o lo que fuere, y manos a la obra, manos a la obra. Pero claro, hoy ya, con la palabra cumplida, con el papelito firmado, que ni siquiera haría falta firmarlo entre nosotros, pero así conviene hacerlo, llevamos a nuestro pueblo ya la expectativa y empezamos a dibujar en el territorio lo que vamos a hacer. Esto es muy lindo, es muy lindo. Y está, y gracias por esto, todos los planes que están haciendo están enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a la cual nos referimos el 1 de abril. O sea que no estamos pensando en el mes que viene, la próxima elección, el año que viene, estamos pensando en nuestros pueblos a un largo plazo, a un largo plazo, 10 años, 10 años. ¿Cómo lograr en 10 años todo lo que marca la Agenda, poder cumplirlo en cada pueblo? Que va del agua potable, a ser amigable con el medio ambiente, mejorar el trabajo, la calidad institucional en este diálogo, cómo se ha elevado. Cada uno pensando en reconstruir la cultura del trabajo y llevar la grandeza a cada pueblo, a cada municipio. Se han reunido en las cabeceras del departamento donde ustedes manifestaron las obras a realizar. en cada ciudad y determinaron la factibilidad de la obra y el monto de la misma. De este trabajo conjunto entre provincia y municipio han surgido esta adenda. Esto también está dentro de un plan integrador, porque está todo concertado. Lo que va logrando uno, en otros lados ya se logró o se va a lograr después que se logre otra cosa que hoy se consideró prioritaria. O sea que pensemos que esto que vamos a hacer, que alguno, bueno, no puede resultar grato, muy grato y hasta con mucha euforia, piensen que sigue. Chicas, chicos, seguimos, seguimos. Intendentes, intendentes, seguimos, seguimos trabajando. Lo que hagamos ahora, después vamos a seguir, seguimos trabajando. Acá es muy importante esto, que lo hagan ustedes, porque ustedes van a poner manos de obra local. Es muy difícil y complicado, la provincia siempre lo quiere hacer y siempre está en todos los que sean manos de obra local y lo posible en empresas de San Luis para formar el círculo virtuoso. Pero ahora van a ser ustedes los que, bueno, van a trabajar específicamente para poner manos de obra local. Y yo pensaba mucho lo que están haciendo ustedes si el sindicato de Zapatero no nos va a hacer un problema porque ahora, o nos va a hacer un monumento, porque ahora van a tener que salir a comprar todos los zapatos para estar cuartos, para poder andar en las veredas esas coquetas que van a hacer todos ustedes con el cordón, con este y todo. Hoy estamos firmando 35 adendas, 13 ya, 34, de los cuales, 32 tuvieron presente y 2 están firmadas y continúan. El resto, estamos firmándolo jueves, martes, jueves, martes, jueves y terminamos. Terminamos todos, todos, todos. Y le llevo buena noticia al trapiche que firmaría en estos días, que estamos pensando en la obra que él sueña como más integradora, más completa, que es la planta potabilizadora de agua para que llegue a todos los pueblos vecinos. Y vamos a ver si hacemos el esfuerzo y logramos que se cumpla el sueño del intendente y el sueño de la provincia y de los pueblos vecinos, pueblos y parajes vecinos al trapiche de la Florida. Re feliz, re feliz, re feliz. Estamos como pensando en la pospandemia, en la economía de la vida, la economía de la vida, donde el Estado tiene una fuerza enorme por el vigor que tiene el Estado provincial, que siempre promueve las obras públicas que generan trabajo. Están haciendo obras amigables con el medio ambiente. Así que, bueno, es un círculo virtuoso que cierra por todas partes. Y sobre todo, lo que más me emociona es la calidad institucional. Esta calidad institucional, que podamos hablar, dialogar, que busquemos la vuelta, que estemos todos contentos, que hagamos lo mejor por nuestro pueblo. Este es un camino a la unidad provincial. ¿Qué significa esto? Que en temas que podemos trabajar juntos y lo tenemos que hacer juntos. Como es este tema de la pospandemia, la pandemia, el caso Guadalupe, y el tema del medio ambiente, y bueno, el trabajo, el tema del hambre, la desocupación. Estos son temas de unidad, de políticas de Estado. Ustedes son Estado municipal, nosotros somos Estado provincial, y la política de Estado es de todos. Por eso estoy muy feliz de trabajar juntos y recontento este día. Estoy contento. Bueno, fuerza a cada uno de los municipios, los pueblos de San Luis, fuerza a San Luis, fuerza a San Luis.